Estás perdida Y mientras yo tranquilo sanando mis heridas Con tus amigas Viendo de bar en bar como si fuera una salida Creyendo que con eso pisotearás tú mi vida No sabes que es tan tonto que solo me causa risa Y aunque hayas publicado que con otro estés saliendo Te pido que lo hagas con mesura te están viendo No sabes que con eso solo estás criando fama Y no es de la buena por querer mostrar tus nalgas Si piensas que con el payaso ese me está doliendo Solo quiero decirte que solo tú estás perdiendo Recuerda que en la cama cuando él te lo esté pidiendo Vas a querer que sea yo el que te lo esté haciendo Solo finca y buen provecho Y aunque hayas publicado que con otro estés saliendo Te pido que lo hagas con mesura te están viendo No sabes que con eso solo estás criando fama Y no es de la buena por querer mostrar tus nalgas Si piensas que con el payaso ese me está doliendo Solo quiero decirte que solo tú estás perdiendo Recuerda que en la cama cuando él te lo esté pidiendo Vas a querer que sea yo el que te lo esté haciendo Solo finca y buen provecho Solo тебе говорят yo el que te lo esté haciendo Solo disculpa que en la cama cuando él te lo esté haciendo Y te lo esté diciendo Solo te lo sé yo el que te lo esté haciendo Gracias.